Ok, en el siguiente tutorial vamos a explicar la creación de un componente en Flex. Un componente en Flex es una cápsula o una especie de programa independiente que se ejecuta recibiendo una serie de parámetros y con esos parámetros hace acciones o comportamientos. Ya en Flex vienen componentes creados cuando tu instalas el framework que se pueden ver, fíjense, vamos a crear un nuevo proyecto primero, ¿no? Para empezar a explicar más ordenadamente. El proyecto se va a llamar Mi Componente. Siguiente, siguiente, finish. Ok, si nos vamos al diseño, ya en Flex existen componentes. Fíjense que los componentes son estos que encontramos en el menú a la izquierda, miren. Botón, checkbox, color picker, combo box, incluso los canvas, grid, cualquiera de ellos son componentes. ¿Y por qué yo digo que son bloques de código independientes o programitas independientes? Bueno, porque yo los puedo tirar aquí y después interactuar con ellos, ¿no? Un conjunto de componentes me forman una aplicación. Bueno, ¿qué hay que hacer para crear un componente en Flex? Supónganse que, por ejemplo, yo creo que arme un combo box igual a este, pero que en vez de ser así de simple, yo quisiera que el combo box tuviera un botón extra donde yo pudiese eliminar opciones de este combo box, o que pudiese realizar búsquedas dentro del combo box. Cualquier funcionalidad extra que yo quisiera hacer. Bueno, ¿qué debería hacer entonces yo? Heredar de la clase combo box del framework y aplicarle esas nuevas funcionalidades al combo. En este caso, vamos a hacer un componente muy pequeño que se base en pintar un cuadrado y que el cuadrado se mueva. Punto. Ese es mi componente. Es decir, cada vez que yo tire ese componente o lo coloque dentro de una aplicación, va a haber un cuadrado que se mueva dentro de esa aplicación. Ok. Primero vamos a entender cómo funciona la creación de componente en Flex. A la hora de crear un componente, nosotros estamos agregando cinco métodos principales. El primero de ellos es el constructor de ese componente, ¿no? Luego viene el método createChildren, el método commitProperties, measure y updateThisPlaylist. O sea, ustedes se dirán, oye, ¿para qué sirven todos estos métodos que está hablando este pana? Bueno. Vamos a crear un nuevo componente para que vean. Aquí en source vamos a crear una nueva carpeta llamada com. Dentro de com podemos crear una nueva carpeta llamada vista o view. Ok. Aquí le damos a new action script class. Hay dos maneras de crear componentes. Una con mxml, otra con action script class. Yo recomiendo que si es un componente un poco más elaborado, utilizar el action script class. Si es un componente más o menos básico, donde las implementaciones no van a durar mucho o no van a ser muy complicadas, podemos usar un mxml component. Vamos a usar nosotros en este tutorial un action script class. Aquí nos dice qué nombre le vamos a poner. Vamos a ponerle mx supercomponente. Y la superclass es de donde vamos a heredar. Cualquier componente que exista dentro del framework de flex va a heredar siempre de la misma clase. Llamada ue component. Ahora nosotros si queremos agregarle específicamente funcionalidades de un combo, bueno pues en vez de heredar de combo, en vez de heredar de ue component, heredamos del combo box. Fíjense aquí está combo box. Ahora, como nosotros vamos a partir del papa de todos los componentes, entonces vamos a decir que vamos a partir de ue component. Le damos ok y le damos finalizar. Ok, ya tenemos nuestro primer componente. Esto ya es un componente. Ahora, ¿qué pasa? Que este componente no sabe, flex no sabe ni cómo lo pinta, ni qué comportamientos tiene, no sabe nada. Por eso hay que empezar a darle un poco de estructura al componente. Ok. Lo primero que tenemos es el constructor, que lo que hace de primerito es llamar a su papá. Vamos a agregarle un trace al constructor de su papá, mejor dicho. Vamos a agregarle un trace. Que diga constructor. El trace lo que hace es imprimir por consola cuando se ejecute esta función. Ok. Ahora vamos a agregarle las funciones principales. La primera de ellas es el createChildren. Vamos a agregar el createChildren. Lo que hacemos es un override y creamos una protected function createChildren. Llamamos al createChildren de nuestro padre, nunca se nos olvide agregar esta llamada. Y le colocamos el trace createChildren. Estos trace los voy a ir agregando para que ustedes vean la línea del tiempo de cómo se va ejecutando el componente dentro del framework de flex. Ahora vamos a agregar el measure. Ahora, ¿qué hace el measure? O ¿qué hace el createChildren, mejor dicho? El createChildren se encarga de agregar todos los elementos hijos que va a tener nuestro componente. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del combo box. Este combo box que está aquí, ya sabemos de por sí que tiene un hijo, que es este triangulito que está aquí. También tiene como hijo muchos labels que van a ir colocando las opciones. En el caso, por ejemplo, del color picker. No, en el caso del botón, ¿qué hijos tiene el botón? Bueno, tiene un label que dice button, o que dice lo que nosotros queremos que diga. Y tiene por atrás un shape, seguramente, que pinta el botón. Porque fíjense que para tú pintar ese botón tienes que tener un objeto que pinte. O puede ser un programmatic skin, un shape, cualquier objeto en el que se pueda pintar. En cualquier UI Component se puede pintar. Ok, estos son los hijos de ese componente. ¿Los hijos de nuestro componente quiénes van a ser? Todavía no lo sabemos. Vamos a darle a salvar. Esta función se ejecuta justo después del constructor. ¿Y qué hace? Bueno, el createChildren agrega objetos. Cualquier display object del componente debe agregarse en esta función. O por lo menos esas son las mejores prácticas. Solo se ejecuta una sola vez al inicio del componente. Al inicio de la ejecución del componente. Al igual que el constructor. Ok. Ahora vamos a measure. ¿Qué hace la función measure? Bueno, measure se encarga de setear o de agregarle o darle el tamaño al componente. Cada vez que flex no sepa de qué tamaño es este componente o cualquiera de sus hijos, él va a entrar en measure y setearle el tamaño. Measures sí se ejecuta varias veces. Ahora vamos a crear, vamos a colocar a commit properties. Ok. ¿Commit properties de qué se encarga? Commit properties se encarga de setear todas las propiedades del componente. Cualquier propiedad que nosotros le queramos agregar, lo más conveniente es que lo hagamos en commit properties. Ahora venimos hacia update display list. ¿De qué se encarga update display list? Se encarga de pintar el componente y de todos sus hijos, por supuesto. Si tiene algún hijo o alguna cosa, él va a ir pintando todas las partes del componente. Ok. Agregamos el update display list. También siempre acuérdense de llamar al commit properties, al update display list, siempre de su padre también. Bueno, ya que tenemos un componente, vamos a agregarlo aquí. Fíjense que si nosotros ahora nos vamos aquí en el diseño y nos vamos a custom, vemos a mi supercomponente. Lo podemos tirar aquí adentro. Lo que pasa es que él no sabe ni cómo pintarlo, entonces por eso se ve de esta manera, ¿no? Si nos vamos al código, fíjense que ya está haciendo una llamada a mi supercomponente. Vamos a ejecutar nuestro flexcomponent. Mi componente, le damos con el botón de la derecha. Y vamos a ejecutarlo en modo debug para que se pueda ver la console de lo que va imprimiendo. Como una nueva flexoccasion, ustedes van a ver que aquí no hay nada, ¿no? Bueno, no se ve nada en la aplicación, pero en verdad sí está pasando algo por atrás. Fíjense lo que está pasando. Lo que está pasando, si vemos la consola, vamos a ver cómo dice constructor, luego dice create children, luego dice commit properties, luego dice measure, luego dice update display list. Fíjense que este es el orden en que se ejecutan esas funciones. Ahora, estas últimas tres, estas últimas tres que están aquí, se van a ejecutar más de una vez. Y las primeras dos se van a ejecutar solo.